mira son las 11 de la mañana tenemos ahora mismo no sé si se verá bien 24 grados mira os voy a enseñar la compra, acabo de llegar, he comprado un zumo de este fresquito con pulpa he comprado de estos bollitos, son como molletitos muy tiernitos que valían 4, 1 euro vamos a ver, he cogido también que me hacía falta, no sé si os pasará a vosotros pero mi plancha ya se ve que esto lo tiene como muy usado y entonces digo voy a cambiárselo y este es bastante gordito he visto, bastante gordito, digo venga pues me lo llevo, me hace falta me he traído esto que yo creo que es, veis, de estos paños que que creo que son tipo plastificado pero no llega a ser del todo plastificado pero es muy bonito, mira el color que tiene estaba sin, solamente con la etiqueta pero fuera de la caja he ido a mirar en el escáner ese que tienen y valía 5 euros, 4,90 y algo y es bastante grande pero solamente quedaba este y uno de rayas pero a mí este me ha gustado esta mesa es redonda pero no me importa la otra mesa si es alargadita digo si no me va para una mesa o para la otra pero incluso ponerla en esta también me parece muy bonito el estampado que tiene muy veraniego luego también he visto que había cosas de ropilla y digo mira este vestido no sabía al principio lo que valía pero luego después he visto que valía 6 euros y digo pues está tirado desde luego aunque sea digo si no me gusta la tela pues para estar en casa así que me lo probaré ahora a ver si me está bien es que me he traído la M porque no había otra talla solo quedaba L y M y digo bueno me llevaré la M aunque no sé si me quedara un poquito grande pero bueno ahora a ver he comprado queso de este queso este que estas bolsitas que hay de Milbona que son de 4 quesos que estaba en bajada de precio esto valía 99 céntimos coriander que ya sabéis lo que es eh verás ahora se me ha olvidado a mí madre mía bueno ya me acordaré porque vaya cabeza que tengo cilantro coriander es cilantro y estas mortadelas que hace yo un montón de bueno años puede hacer que yo no como mortadela que estaba en bajada de precio y dice que son mortadela con pimiento estilo lionés y estilo austriaco digo bueno vamos a probarla me he traído también este bote de pochas con almejas que estaba en bajada de precio mira valía 5 euros estaba a 3,42 y me he traído también estas perlas de ajo negro el ajo negro dicen que es muy bueno me he traído estas toallitas que tenía que haberla dejado en el coche porque son para usarla para mi nieto y para tenerla en el coche que siempre se mancha y si no tengo a mano un poquito de agua un trapillo lo que sea y me han dado todas estas estos sobres de estampita de esta de fútbol así que esta ha sido la compra mirad tengo la casa bastante recogidita estos platos están limpitos y está bastante recogido todo así que voy a ponerme el desayuno que ya es hora que esta mañana mirad la hora que es y todavía no he desayunado que para mi eso es mucho mirad que bonito queda la verdad es que el estampado me encanta no sé que os parecerá a vosotros pero está estupendo está estupendo estupendo de aquí casi casi podría sacar para dos paños para la mesa esta redonda pero la verdad es que me da lástima de cortarlo entonces lo voy a dejar así y me puede servir también para la mesa del salón porque queda bastante larguito pero me gusta muchísimo la verdad mucho mucho es que mirad y la calidad que tiene es estupenda es lavable y todo le das con un trapo y lo limpias mirad me he probado el vestido como he dicho me queda un poquito grande porque mirad esta parte de aquí veis esto me queda un pelín grande pero bueno como lleva aquí un elástico detrás lleva un elástico pues voy a cerrarle aquí un poquito para estar yo más cómoda veis tiene aquí como un nudito veis entonces le cierro un poquito aquí y ya está aunque me quede más desahogadito me queda estoy yo cómoda con él vale así que tiene el corte aquí debajo mirad aquí debajo veis tiene un corte así y aquí tiene lo que es un nudito veis así y por la parte de atrás a ver si puedo tiene aquí en la parte de central de la espalda elástico mirad la verdad que está muy bien es una tela de bambula mirad veis es una tela de bambula pero que está bastante bien es fresquito y está bastante bien mirad como ha quedado la fundita de de la tabla de la tabla de planchar la verdad que es muy mona y lo lo primordial que es gordita que no es de estas finas que venden no esta es gordita y es de las grandes porque tiene bastante por aquí abajo mirad le sobra bastante pero pero claro como tiene unos cordones pues los puedes adaptar hola buenas mirad entramos a Sara y vamos a ver que hay de nuevo mirad que vestido más bonito tiene el filito como una especie de lentejuela y mirad su precio es 35,95 es blanco mirad este top también blanco y con el filito en negro no hay mono también a ver vamos a mirar su precio 25,95 y este bolso mirad que mono es también con una cadenita en color plata y su precio 22,95 a ver esto es una faldita corta negra y lleva de pedrería lo que es el lazo estaba mirando a ver si era falda pantalón pero no es faldita corta 25,95 es su precio y esto una camiseta de tachas no es una camiseta es un body mira es un body y su precio 22,95 y esta es de lentejuelas como podéis ver es un vestido 39,95 vestido cortito y aquí tenemos este también cortito con cuello halter espalda descubierta a ver si pone la etiqueta por aquí 29,95 esta es la faldita en blanca también mira faldita corta 25,95 vale y esto es un top muy cortito 17,95 17,95 vamos a ver mira este bolso 39,95 y este está rebajado a 15,95 este está en oferta valía 25,95 y ahora está en 15 mira como es lleva como una especie de cremallera a ver si es verdad que lleva la cremallera si funciona de alguna manera la cremallera es de adorno esto lleva una doble cremallera arriba bastante bien 25,95 y estas camisetas con hombrera y manga sisa estos son los colores que tenéis y su precio es de 12,95 estos son vestidos 25,95 que es tela y el punto de tipo camiseta en la parte de arriba lo hay en negro en camel y estos son a 19,95 19,95 pantalones muy muy anchos están estos colores negro color color doradito y fucsia falda pantalón vaquerita 22,95 vaquerita en blanca 22,95 vaquera negra vaquera más clarita camisa 29,95 estampada vestido camisero con cinturón 39,95 mira el cinturón 29,95 como veis ahí es como de charol en gris celestillo mira esta tela de este de este vestido es una maravilla es una tela fría 39,95 super fresquita super fresquita tiene una caída estupenda cuello mao manga larga mira que pendiente más originales 15,95 veis esto es un mono a 29,95 de tirantas la tela es fría muy fresquita sandalia 29,95 muy bonitas también y mirad que bolsos más chulos 29,95 de crochet lo hay en dos tonos uno más fuerte y otro más clarito en crudito pero más apagado y otro un poquito más fuerte mira estas falditas también son de tela fría 35,95 vale camiseta como en un punto finito a 12,95 de pico y manga corta pero el hilo es fresquito aquí tenemos camisetas como las básicas a 15,95 de brillito en plata y en oro y también la tenemos en blanca esta es la blanca este es el color oro y color plata manguita corta y un hilo fino 19,95 mirad los pañuelitos que monos son 12,95 en tonos turquesa y en tonos naranja esto es 15,95 es un anillo sí un anillito mirad este súper grande 12,95 y mirad estos collares se llevan muchísimo 25,95 y esta es una pulsera 17,95 25,95 15,95 y este No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.